Cuando me fui de Santiago Recuerdo que Mayoluna siempre me sabía decir No hay a ver gente más criosa que la del 8 de abril Potrero de los Taboada, ese es mi barrio señor Santiago en hoy casi nada, no hay otro pago mejor Vamos, juega Mitre los domingos y Ariquitiqui ya está Preparándolo al enjuague, unos vienen y otros van ¿Cómo saben comer bagres esos changos por allá? Si los flecha, Mayoluna, la Sara cocinará Ahí va por el Mishquimayo y el bordo la procesión Y tras de una chipaquea el sueño de un pescador Potrero de los Taboada, ese es mi barrio señor Santiago en hoy casi nada, no hay otro pago mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!